Bienvenidos a este nuevo tutorial con el ProSegmedia 2024 Vamos a este tutorial con las cronos, ¿vale? También es un poco relativo, pero bueno Lo voy a poner aquí... Lo voy a hacer ahora mismo, antes de nada, ¿vale? Vamos a hacer la crono de Mónaco, la última etapa del Tour de Francia Con Filippo Gana, ¿vale? Ese es el equipo que vamos a llevar Que da igual, porque necesitaba a Filippo que saliese el último Así que por eso tengo que llevar a este equipo A ver, un consejo que lo voy a decir ahora, ¿vale? Bueno, lo voy a decir después Pero bueno, vamos a ir a la crono directamente A ver cómo se depara Vamos ya con la salida de Filippo Gana, ¿vale? Y bueno, primer paso Ponemos, paramos esto, le pasamos Y en este caso, este crono es una curiosidad, ¿vale? Hay que hacerlo de una manera que es la que hago yo, ¿vale? Y sale, no siempre gana Bueno, con gana porque no tiene montaña Si yo quisemos, por ejemplo, a Blasov Podemos ganar fácil la crono, ¿vale? Que tiene 79 en montaña y 75 en crono Curiosidades Si las cronos son más de 20 kilómetros o menos Le puedes poner todo el rato 85, ¿vale? A no ser que sea con subidas Que entonces habrá que reclar un poquito de vez en cuando Si son un poquito más largas, va reduciendo Por ejemplo, si son 25 kilómetros, le bajas a 80 Si son 30, le puedes bajar a 77 Si yo son 30 y 40 Le tienes que bajar a 75, 74, ¿vale? Más o menos, depende de la dureza que sea Y más de 40, pues entre 73, 72, 74 Dependiendo de lo larga que sea la crono, ¿vale? En este caso, ¿vale? Vamos a poner a Filipo gana a 85, ¿vale? Para empezar Que como acabo de dar una explicación No llegaría con el 85 hasta el final de la carrera Pero no importa Porque esto tiene una curiosidad Este año en las cronos del 23 y 24 Que es, vamos a parar un segundo Que en los descensos Tú puedes bajar la velocidad a muchísimo O sea, el esfuerzo muchísimo Y te va a recuperar fuerzas Que en otras secciones no te recuperaba fuerzas Así que nada Vais a ver de momento Vais a ver como Filipo gana Por cierto, somos No trae ninguno del equipo bueno Por el hecho de que Filipo gana quería que saliese el último Del equipo Pero bueno Tenemos delante a Bowman ¿Vale? Y detrás a Goosen Vais a ver la diferencia, ¿vale? Aquí, por ejemplo, ya estamos cazando a Bowman Ellos en la subida Cuando cada vez que hay una subida Se ponen a mansalva O sea, pero a mansalva A mansalva Y se nota mucho Pero bueno, veis que Está perdiendo muchísimas barras Muchísimas, ¿vale? Lleva más de la mitad de la barra perdida De Filipo gana Pero no importa No importa, ¿vale? O sea, lo vais a entender Ahora lo vais a ver Ahí está Seguimos subiendo Quedan dos kilómetros para con el El primer punto intermedio Bowman que le queda menos de un kilómetro Y Bowman va a pasar Vamos a ver qué tiempo hace Bowman Para hacer una referencia ¿Vale? Bowman que marca a 28 segundos O sea, que Filipo va a ser el mejor tiempo Ahora mismo Ahí está Nueve segundos mejor que el Leo Hater Pero el Leo Hater Lo voy a poner en automático Y bueno, aquí llega la curiosidad ¿Vale? En este momento Veis que aquí, por ejemplo Empieza la bajada Yo lo que hago es Veis que se ha puesto 60 por hora ¿No? Pues entonces 60 por hora Le bajo un 10 ¿Vale? Le ponemos un 10 Y todo el tramo Que esté bajando aquí A más de 60 por hora Le ponemos 10 En este caso Hay que ponerle justo Hasta esta curva ¿Vale? En esta curva En esta curva Le paramos Le ponemos otra vez 85 para arriba ¿Vale? Que quedan 3 kilómetros Para 3 kilómetros y medio Y ahí está Sigue subiendo Ellos van a seguir apretando Ellos están apretando mucho Ahora mismo Veis que por ejemplo Bowman a falta de 2 kilómetros Va a tener referencia A unos 24 por hora ¿Vale? Y Filipo gana A falta de 2 kilómetros No va tanto ¿Vale? Va peor ¿Pero por qué? Porque la guía en estos casos Tira muchísimo Nosotros estamos gastando Pero es que ellos también Están gastando muchísimo ¿Vale? Vais a ver que ahora Bowman va a hacer un buen tiempo Va a hacer Decimos esto A 31 segundos Y nosotros vamos a perder Bastante, bastante tiempo En este caso ¿Vale? Vamos a hacer Bueno, seguimos primeros O sea, mejorando los tiempos Pero bueno En este caso Veis que ha bajado Ya estamos a 60 Y empieza a aumentar El porcentaje negativo Le ponemos un 10 Un 10 Otra vez para abajo Y vais a ver Una curiosidad Ahora muy interesante ¿Vale? Ahora vamos a ver A Bowman ¿Vale? En este caso A Filipo sigue bajando No hay ningún tramo Ahora llano Pero Bowman Aquí va a hacer Un mini tramo llano ¿Vale? Y vais a ver ahora Que Bowman Se va a poner aquí A 64 60 por hora Más o menos Filipo Vamos a llegar Nosotros ahora Con Filipo Gana este tramo Que era justo Aquí a la derecha Ahí está ¿Vale? Le ponemos 85 A Filipo Gana ¿Vale? Y él iba a unos 60 Por hora Más o menos Nosotros ya estamos Yendo más rápido Que Bowman Bastante más rápido Pero La cuestión es Que ahora vuelve A aumentar El porcentaje De descenso Le volvemos A poner un 10 Y le falta Un kilómetro De descenso Más o menos Veis que está recuperando Barras Ya tenemos Más barra amarilla Que lo que queda Esta línea de meta Y aquí le ponemos El 85 ¿Vale? Le vamos a poner Otra vez el 85 Y vamos a ver La línea de meta De momento del Toro Ha marcado en línea El mexicano De Luba Ha marcado en línea El mejor tiempo Y esto que voy a explicar Ahora mismo Que viene ahora ¿Vale? Que es la falta De 3 kilómetros Es en prácticamente Todas las cosas Dependiendo de la barra Que tengáis Porque si tenéis Poca barra amarilla No lo hagáis ¿Vale? O hacerlo más tarde Es que es Ponerle al 90 ¿Vale? Porque vaya un poquito Va gastando un poquito De barra roja Va gastando más Barra amarilla Y va a llegar Justo en el límite Vamos a ver La llegada de Bowman Para que veáis la diferencia ¿Vale? Bowman que ha hecho Ha hecho el 13º A 41 segundos Ya está aquí Filippo Gana Aquí si veáis que le falta Le ponéis 99 Y ya está Mejor tiempo para Filippo Gana ¿Vale? Vamos a ver El tiempo que hace Por ejemplo Vamos a coger a Vinga Y a Pogacar Para que lo veáis ¿Vale? De momento A ver Pogacar y Vinga Que son los al final Los dos gordos ¿Vale? Ahí está Ahí va a llegar Pogacar el primer punto Que marca mejor Medio minuto Bueno Y Roglic también ¿Vale? Segundo punto intermedio Enric ha quedado por detrás Roglic se ha superado Fijaos que nos ha metido Un minuto ¿Vale? Es un minuto Los que nos meten Pero es que Claro Estamos hablando De que es que son Estos no son cronos Para Filippo Por eso digo Gente incluso Como Enric más Que podría haber hecho Un tiempazo De línea meta Va a llegar Roglic ¿Vale? Que ha quedado A 5 segundos ¿Eh? Ojo Fijaos Me metí a Roglic 21 segundos Ha quedado A 5 segundos Roglic Le hemos recuperado Solo 10 16 segundos Por bacha Que es un Esto y Vingar Pues lo mismo O sea Vingar va a quedar Segundo en la crono A unos 20 36 segundos Fijaos Nos hemos quedado Solo a 11 segundos De Vingar Con un tío Que no tiene montaña ¿Vale? Con un tío Que no tiene montaña O sea Nos hemos cogido A cualquiera De los otros A Isabel del Toro A Enric más A Alessandra Blasov Que ahora mismo La verdad es que Me ha sorprendido Que Blasov No esté aquí ¿Vale? Ahí está Blasov Un tío como este O Lenar Bueno, Lenar Pero sobre todo Blasov Podemos ganar Se podría ganar fácil Esta crono Fácil, fácil Incluso Le digo Pelearles A los dos A los tres gordos Peleándole a los tres gordos Pues nada Hasta aquí Llega la explicación Del tema De las cronos Cómo se gestionan Es un poco más Esto es un poquito Más intuitivo ¿Vale? O sea Esto es Hay que calcular Bien las fuerzas Pero ya veis Esto simulando Filippo Gana No hubiese llegado Ni entre los Quince primeros O sea Hemos llegado Terceros A diferencia Con Rowling Que trae La montaña Rowling Que nos saca Doce puntos Rowling en montaña Y bueno Ni os cuento Que nos saca La 14 Pues nada Hasta que vaya Este episodio No es el siguiente Hasta luego